El primer día de venta, pero ya criticado por un gran sector de vendedores. El tamaño del gordito de medio año genera inquietudes. Va a ser incómodo, pero usted sabe que si la Junta hace cosas y no le toma parecer a los vendedores, de nada. Demasiado incómodo porque entre más grande más le cuesta uno partir un pedazo. Y hay que venderle un pedazo porque es demasiado caro. Son 20 mil el entero, entonces hay que venderle un pedazo. Definitivamente está muy antiestético, demasiado anticomercial. Y considero sinceramente que uno oye a los personeros de la Junta decir que ellos quieren eliminar papel para bajar costos. Y con eso más bien lo que están es consumiendo más papel y haciendo hasta más difícil la venta. Se trata de una versión especial por el 175 aniversario de la Junta y por eso vienen más grandes. Más allá del tamaño, viene con más premios también. El mayor reparte 450 millones de colones por emisión. El segundo premio es de 70 millones de colones y el tercer premio de 30 millones. En total son 13 emisiones. El valor del pedacito es de 2.000 colones. Además se podrá optar por la rifa de 135 enteros al activar sus fracciones en la página web de la Junta. El sorteo de 15 millones de colones en la Rueda de la Fortuna, ambos entre el 15 de junio y el 4 de julio. Y hay una tercera opción de ganar que es enviar cuatro fracciones en un sobre entre el 5 de julio y el 31 de julio, con la particularidad de formar una J, una P, una S y un dibujo. El sorteo del gordito de medio año se efectuará el próximo 5 de julio a las 7 de la noche.